Esta es una canción que estaba tocando esta tarde pero que no se me ha acabado, pero es el que me gusta tocar. Y con esto, eso es un poco, ¿sabes? Voy a tocar un poco y a ver qué suena. Y cuando vea que ya no se compone nada que decimos, no otra. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Soy un hombre, estoy eterno Soy un hombre, confía en mi alma Oh, 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 oh Hoy no estoy en el pueblo Hoy me he ido al valle Bailando con ellos Volando con ellos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoy ya no te espero Me he ido al valle Bailando con ellos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh